¡Hola a todos y a todas! Y para que no se haga más largo, ¡vamos a empezar! Acabamos de llegar al sitio, mirad, aquí es una, pero como tiene la camiseta roja y para esa necesidad otra, pues vamos a ir primero a lo que es la otra. Grabaré todo con el iPhone porque con la cámara voy a hacer las fotos. Mamá saluda. Así, bueno, pues veis, la parte más... ¿Con que salga no hay? Sí. Eh... Mira un poco más por aquí, o sea, mira un poco más allá. Así, 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 así. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Así, y termina arriba, un poco. Bueno, alguna se parecerá, así que otra no se parezca, alguna... Que caiga. Como fotógrafa y como todo creo que he cogido bien el plano. Y ahora vamos afuera a hacer esta que estáis viendo por aquí. Mi madre ya está cansada. Es una pesada, ¿vale? Aquí es. Esta ventana es de esto. Así que ponte... A ver, ponte que lo hagamos. Un poco de perfil. Mira. Ahora, esa, esa mano la subes y la pones ahí, sí. Y miras como un poco... No se la cae. Sonríe un poco. Oh, Dios mío, qué guapa. Y olvides que le hagas de mí con los vídeos, Seria. No, a que queréis ir con ella. Seria, pero riendo toda la vez. A esta le falla que no tiene la chaqueta negra, pero bueno. Mirad, para que aprendáis dibujos de platos. Vamos. Anda, qué guay. Infantiles. Y eso luego se imprimía en los platos. Sí. Qué guay. La siguiente es ahí con ese fondo. Mirad, es esta. Y... Nada, a ver si la consigo. Se la hizo a un amigo, casi parecida. Así que a ver si soy quien hacersela a ella. Con mi camiseta. Y la gorra que saqué para el postureo. Qué loque. Sí. Vamos allá. Pero tienes que poner ya ahí. Miradla para abajo. Y con los ojos cerrados. Tengo que bajar. No me pate el pelo. No me pate el pelo. Échatelo para el otro lado. No me pate. Así, así, así. A ver, yo... Venga, más. Vale Ahora vamos a este barril o lo que sea Estáis viendo la foto que va a intentar imitar ahora En pantalla Y eso Esta foto creo que es mi favorita de todas A ver si sale bien Y se actualiza la foto de perfil de Instagram y de Facebook Como te va a quedar sexy como lo tienes A ver Tienes que apoyarte justo en el borde porque si no va a hundir Jajaja Tienes que apoyarte hasta arriba A ver si se puede apoyarte Si Bien 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 Y por si me lo preguntáis, porque sé que me vais a preguntar, la cámara es la Nikon de 5300 y el objetivo es el 50mm 1.4. Vale, en este dibujo son estas dos fotos que hay sobre pantalla. Ahí, ahí, un poco más a cada. Oh, 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 por favor. Ya, pero te aparto para que aprense lo volví a ver. ¿Está grabando, bro? No, 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 no. Sí se parece, ¿eh? Sí, sí. ¡Oh, qué bueno! Y por último se va a coger mi chaqueta y vamos a imitar esta foto que, no sé, la he cogido porque parece, parece medio fácil, así que a ver, ¿tú qué opinas? Ok, rapidito, venga. ¿Quién quiere jugar a parchís? Que hay que hacerla, que yo no soy fotogénica. Por cierto, que no os lo he enseñado, pero mirad qué guay ese graffiti. ¿Eh? Mira, a ver, coge esta mano. A ver, espera, a ver. Uh, cuánta exposición. No te lo subas tanto, ponte poco más de vermin. Vamos a comer la cara. Y ahora bajo un poco la tabricha. Nada, ya tienes. ¿Qué ya, Saria? Ese culito bueno que no pasé hambre, que no me entregué yo. Me dejas tonta. Y hasta aquí el vídeo. Esperamos que os haya gustado un montón. Si queréis ver más a mi madre, dejadmelo por abajo. Voy a dejar una encuesta, votad si queréis más a mi madre. ¿No me queréis ver? Sí, sí. Y si ganan, tienes que hacer otro vídeo conmigo, ¿vale? Ya, están dos, ya. Y nada, espero que os haya gustado un montón y que no os haya gustado este vídeo. Muy bien, pronto, don Mesa. ¡Hala!